Se dice muchas cosas de mí, algunas buenas, algunas malas, el Mr. Ron del Jet Set Internacional. ¿La tiene toda miedo de estar aquí? Este pertenece a mi ejército. ¿Tú serías capaz de matar a Trujillo con tu cuerpo malo? Se habla de un hombre infiltrado en el gobierno. ¿Tenemos idea de quién puede ser? ¡Vámonos a mí, güey! ¡Vámonos a mí! ¡Tú me obedeces y punto! ¿Se han hecho los dos soldados que se han hecho? El único que puede ser presidente aquí soy yo. Entre las muchas cosas que dicen es que mi vida inspiró al icónico Jane Bond. La gran diferencia es que su vida es de ficción. Esta es mi historia.